Bienvenido nuevamente a otra entrega del Callejón Podcast. Antes de comenzar esta entrevista con esta persona que tengo al nombre, quiero darle la gracia a mi negra de la reina del mueble por la butaca. Vamos a darle ahora con este sicario que tengo al lado. Señores, el fotel. Uno de los mejores traperos de ERD. Gracias por venir aquí. Gracias a ti por la invitación, mi hermano. El Callejón Podcast de la Vuelta. De verdad es un honor tenerte aquí. Son pocos los que te pueden entrevistar. No andamos en eso ya, nada más andamos dando solo a la gente que pertenece de verdad al movimiento. Hay mucho enganchado. Vamos a comenzar una vez a explicarle a lo nuevo que están consumiendo la música urbana. ¿De dónde viene el fotel? Oh, yo soy oriundo de Lomino, Barrio Puerto Rico. Un joven con mucho deseo de superación dentro de la barriada. Con una inspiración muy, muy grande hacia la música, ya que siento todo, todos los ritmos musicales, yo lo percibo. Se identifica la música, los mensajes que tienen. Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado la música. Me he identificado con ella. Opté por hacer hip hop y rap, ya que era lo más juvenil que estaba relacionado conmigo en los tiempos de mi adolescencia. Y a través de la enseñanza de la calle, nosotros hemos ido desarrollando lo que es el fotel y ahora mismo esto es lo que está. ¿Cuántos hijos tiene el fotel? Yo tengo uno nada más. Pero tú tienes una estrella de hijos. Tengo uno que es de sangre y tengo dos que son heredados de mi hermanito cirujano tuyo. Porque para mí los hijos de cirujano son como mis hijos. Sí, tú te quedas siendo su padrino, su papá, su todo. Sí, siempre tratamos de brindarle ese amor y ese apoyo. ¿Qué hace falta en loco? Claro, bastante, hermanito. Realmente que sí. Eran parte de mis instrucciones dentro de la música y la calle. Una persona que me estaba guiando mucho. Tu más reciente tema, donde sacarte una voz de él, que yo me imagino que tú tienes muchas voces de él, que eso es lo que va a mantener más vivo al cirujano nocturno. Ahora todo el mundo canta, claro. ¿Tú le mandas de fuego a un par de gente? Me tomé el atrevimiento de montar esas voces de cirujano nocturno ahí en Denbow, ya que para los que no saben, verdaderamente, el cirujano nocturno siempre tuvo la inspiración de hacer Denbow, porque él siempre supo que tenía la cualidad de pasarlo y romperlo, porque nosotros como raperos dominamos la mayoría de los ritmos musicales que existen, porque con el combate del rap nosotros le caemos atrás a cualquiera, ya puede ser esta bachata. Y él siempre estaba inspirado a hacerlo, lo que pasa que era yo, que era medio rebelde en esos tiempos, con eso del conocimiento de la música comercial y los underground. Yo no quería que nos saliéramos de lo que era el contenido callejero que nosotros teníamos y todavía no había entrado a esa área empresarial así, comercial, para aceptar eso en ese tiempo. Pero ya que tenemos el conocimiento dentro de la industria, sobre todo los géneros musicales, nosotros andamos tejidos, hacemos ahora mismo esto un jazz y hay que hacerlo. Yo estoy claro. Pero háblame, ¿por qué tirar a Dillon al lado y le mando a tirar? ¿Por qué? Ahora todo el mundo canta. Eso es una motivación, ¿me entiendes? Ya que Cirujano Nocturno fue uno de los mejores tutores que yo he tenido dentro de la música y dentro de mi vida personal. Y yo sabía el reproche que él tenía sobre todos los exponentes que han querido hacer esto y no lo hacen realmente con la proyección que nosotros siempre hemos hecho, que es resaltar lo que son las vivencias del barrio, pero también llevando un mensaje para que la sociedad cambie. Y un trozo de artista ahí dañando verdaderamente lo que es la educación, el mismo género musical, haciendo, hacen música que le puede gustar a la fanaticada, pero personalmente no representan lo que ellos propagan, que supuestamente son. Entonces ya nosotros decidimos que yo soy leal a mí, yo soy de los míos, antes de yo ser de los otros. Entonces nosotros estamos a fuego con todo el mundo, no hay distinción de personas, todo el que quiera cogerlo para él, estamos ready, música, lo que hay. Pues yo no soy ladrón, yo no vendo droga, yo lo que hago es música, yo estoy ready para hacerlo con cualquier artista. Sí, pero tú no estás explicando aquí, que son nuevos talentos que están subiendo, dañando el género. Sí. Pero tú le han mandado su fuetazo al lápiz, el lápiz no hace eso. ¿Por qué? No, porque ya eso es, como te explico, es algo personal que yo tengo dentro de mi convicción, de lo que yo viví y de lo que ha pasado dentro del tiempo, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo he demostrado que yo he sido un tigre fiel y leal. Entonces a mí no me han demostrado lo mismo, a mí me han demostrado otra cosa. Entonces en tiempo real yo lo que me siento que yo me tanqueé ahí, demostrando una lealtad que verdaderamente no me va a favor de mí. No, no valió la pena porque no me han demostrado lo mismo. ¿Tú crees que si tú no hubieras sido tan leal, estuvieras en otra posición? Considero que sí, porque me bloqueé mucho por ser, por elegir bando, por tener bando dentro de la construcción del movimiento. ¿Mira el mismo Keeper Crazy? ¿Zapatío? Sí, todo el mundo se zapateó, pero yo dentro de mi educación, en mi crecimiento, yo siempre me forjé por la lealtad, ¿me entiendes? Entonces yo estaba siendo leal a principios míos, porque yo desconocía muchas cosas. Ya en el desarrollo de mi evolución y mi edad que yo tengo, he determinado que hay cierto manejo que nunca fueron a favor de mí. No, y entonces que tú fuiste leal, pero contigo no fueron leales. Ahí es donde yo digo que yo no fui leal conmigo, porque yo tengo que ser leal a mi principio. Entonces ahora yo estoy siendo leal a mí, a mis ideales. Por eso nosotros no tenemos distinción de personas para rafalearlo. Bueno, entonces, te voy a hacer una pregunta. Yo, junto a Luis y el equipo, estaban entrevistando a Braulio, con Tualia, mandando su fuetazo también en ese disco. A todo el mundo. Estaban diciendo como que tú ofreciste, ¿un millón de pesos fue? No, ¿un millón de pesos cuándo? Tú no ofreciste un millón de pesos para hacer una guerra lirical con él. No, yo fui ando del Whitney y yo me acuerdo que yo andaba como con 200, 300 mil pesos. ¿Lo pusiste en la mesa? Sí, claro. Pero que esa gente no lo hacen. Mire, ellos no lo hacen ni por el movimiento. No lo hacen ni por dinero. No lo hacen ni por sus ideales, porque ellos saben que no es un maíz que ría conmigo. Porque yo no soy un loquito viejo. Porque cuando a él se lo estaban diciendo, él se estaba como burlando. Burlando de qué? De la expresión de que nosotros no manejamos la cantidad de dinero que estaban diciendo. Exactamente. Pero nada más tienen que calcular el tiempo que yo tengo en el movimiento. Y el tiempo de vigencia que todavía tenemos. A nosotros nos ha pasado más de ahí por la mano. Y nosotros hemos tenido todo tipo de desenvolvimiento. ¿Tú te atreves a decir un aproximado de tu fortuna? ¿A que yo no tengo cual fortuna? Es que aquí los tigres son unos habladores. ¿Cuáles son los que tienen fortuna dentro del movimiento? Yo soy un joseador, sobreviviente de la vida. Mantengo mi familia, hago todo lo que los seres humanos deben hacer. Vivir cómodo, tener mi vehículo, tratar de tener mi hijo en un buen colegio. ¿Te veo bien emprendado? Tratar de poder representar para que la gente vea que uno tiene una buena imagen. Porque uno no anda hablando mentira ni mierda. Está bien, tú no hablas mentira. Esos tigres son financiamiento y crédito. Tú no debes tu prenda, ¿verdad que no? Yo no debo prenda, yo no debo prenda, yo no debo vehículo, yo no debo apartamento, yo no le debo a nadie a Dios la vida. Amén. Atención, Gordon. Gordon Yulity. ¿Cuántos tienen prenda ahí? Enfócame, a ver, por favor. No, nosotros no tenemos nada de prenda. ¿No me digas que no? Porque hay unos cuartos. Porque nosotros lo que tenemos como 700, 800 mil pesos en prenda que yo tengo arriba, para, porque los tigres hablan pila de mierda en el movimiento, que tienen que se yo cuantos millones, yo no hablo disparate, para, porque yo soy la vida real, tú no estás aquí para hablar mierda, para aparentar ni engañar a gente. Yo soy un tigre que represento con mi música. Todo esto es para que la imagen se vea bonita. ¿Cuál tigre? Le llegue a mi música, lo que de mí perdura para toda la vida, será eso, porque luego va a venir mi hijo, no le va a gustar esta prenda, va a querer cambiarla, va a comprar otra, yo voy a comprar otra, yo sí, cuando tenga asequibilidad de nuevo la cambio, uno hace todos los rejuegos. Hablando de tu hijo, ese va a ser un artista duro, la prende, mi hijo lo oye. Tiene, tiene, tiene un buen desenvolvimiento dentro de la música, mi hijo tiene nueve años, va para diez. Mi hijo tiene nueve años, lo oye, ¿es el hijo del fútbol? Claro, el hijo mío tiene un buen desenvolvimiento dentro de la música, el hijo mío no es de boca, el hijo mío. Seguimos, seguimos hablando de música, nuevo tema. Ahora mismo estamos trabajando en lo que es mi nueva producción que se llama Sao Kogou. Nos tomamos el atrevimiento de solamente hacer dembow ahora en esta etapa de mi carrera, ya tú editas lo que es, ahora todo el mundo canta, fui tú el cirujano nocturno, manteniendo el legado porque esto es cirujano y fue hasta el por siempre. Ahora venimos con lo que es otro disco, Sao Kogou, así se llama la producción, Sao Kogou. Ahora venimos con lo que es otro disco, así se llama. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? 14 temas, ya tengo ocho temas grabados, quiero hacer un par de colaboraciones, estoy invitando un par de altistas, pero los altistas siempre están con unos seis de raros. Cuando viene a ver los tiros solos. Los ocho temas son solo tuyos. Son míos solos ahora mismo. ¿Hay voces con cirujano? Ya la canción ahora todo el mundo canta. ¿Ya esa es la única? Sí, porque más adelante van a venir más proyectos con voces de cirujano nocturno. Vienen varias colaboraciones, un tema que está haciendo Cookie Drums y la IGN, otro que está haciendo Babylon, que es en denbow de cirujano nocturno, en colaboración con diferentes exponentes del género. Estamos trabajando heavy. Está metiendo malo el hombre, sí. El fotel. Yo aquí siempre hago un top 5 y un top 3. Vamos con el top 5 de los mejores raperos ahora mismo en el género urbano. ¿Para mí los mejores raperos? Sí. Oh, T.Y.S. Kimi Kultra Mega. Roche RD. ¿Quién más? Yo, que no me puedo quedar. ¿Quién más? Y Taz, el hijo mío. Hay un trojente floja en verdad ahora mismo. Lo que tú dejaste un par de gente. Hay un trojente floja ahora mismo en el movimiento. Tienen que actualizarse. ¿Eso fue crack? Esos son los raperos ahora mismo. ¿Y en su opinión? Esos son mis 5 raperos, lo que yo escucho. ¿Y en denbow? ¿En denbow? Sí. Pues en denbow hay un par de tigres aplicándola. Tú sabes que la nueva generación es que la tiene prendida. J1. ¿Cómo es que se llama? El de Villa Agricola para. El de Villa Agricola. El panito de metal. El grande, no. El grande. de los versos ese el chamaquito de Crito Rey esos tres pero eso es lo que la tienen prendida ahora mismo pero yo subo una otra misma pero ahí está la alfa no porque tú sabes que el alfa es escuela vieja el alfa tira un disco y no hay ni que oírlo y está pegado yo te dije a ti, para ti, lo mejor yo te estoy diciendo cuáles son con lo que yo estoy subiendo notas ahora mismo eso es lo que te escucho claro, porque cuando uno está en la discoteca uno tiene que oír lo que ponen en la discoteca tú estás haciendo muchas fiestas en el discoteca yo no te veo en el discoteca yo siempre toco, gracias a Dios todos los fines de semana tenemos tibia ¿cuántas fiestas tú estás haciendo? no, nosotros siempre tocamos dos, tres fiestas puede ser una por día, puede ser dos en un mismo día lo importante es tocar mañana nosotros vamos a pasar en Grito nosotros siempre estamos trabajando lo que pasa es que no hay que hacer alarde ni nada porque esos chalitos son del hijo mío yo creo que lo que pasa es que a ti no te gusta lamber a la gente ¿cómo así lamber? te voy a explicar por qué tú sabes que este género se basa más yo lo digo así en el disco mío yo no lambo mi pana a mí es que hay que mamarme el pelo sí, pero es lo que te digo tú no tienes un grupo de páginas que son tuyas que tú le dices subo me esto porque eso te ayuda no, en realidad yo tengo un par de páginas que ellos contribuyen y aportan tú sabes que uno tiene que estar trabajando ahora mismo más que nunca yo estoy trabajando de prendido porque para el disco el último disco que tú sacaste ahora lo del dembolo ¿cómo es que se llama? ahora todo el mundo canta ahora todo el mundo canta sí yo le hice escrita como una tradición sí y expliqué y se fue a dejar la publicación porque yo no veo más a nadie ¿no? por apoyarlo ah, porque en tiempo real es el desenvolvimiento de los medios de comunicación yo lo que soy es artista por eso es que te digo que si tú como se dice en el lenguaje dominicano lambiera ¿por qué no es lambé? porque mira hay mucha gente que yo trabajo con ellos y ellos siempre están apostando a la vuelta pero que si uno no está prendido tal vez uno no represente una noticia o un contenido ese día para su página porque yo tengo panas que siempre me están apoyando y fácilmente ni, ni, ni oyen el disco pero están dando la vaina de todo entonces todo depende como sea que uno esté en el momento porque tal vez tú tomaste esa reacción ahí fuf pero vienen más días de que se va a ver que yo estoy trabajando y que yo sigo impulsando la vaina y sigo saliendo en el algoritmo en la vaina en la búsqueda y los tigres se topan con la vuelta y la publican o sea que todo el mundo tiene su manejo de su plataforma y nadie puede forzar a nadie a que le publique sí, pero yo creo yo que por respeto a tus trayectores a tus trayectores deberían de hacerlo loco eso deberían hacerlo los medios pero dime nosotros no vamos a salir de que atracar lo que porque si uno no tuviera vivo si no salgo en sus páginas en la tarde están atracados pero el burrito no quiere que hagamos eso pero oye ahí es donde yo voy si tú haces algo malo loco ahí te has enveral somos la tendencia somos la tendencia pero que dime nosotros no cuidamos mucho porque no podemos dejar que un contenido hay una otra reputación yo soy un hombre yo soy un señor mayor yo no soy de que un muchacho ¿cuándo tienes el fútbol? el fútbol yo tengo 31 años voy para 32 pero yo tengo la mente de una persona como de 45 años si pero esa mente que usted tiene así te la doy a la calle si no yo he tenido un buen desarrollo por eso tú ves que yo no tengo falta yo no debo yo no tengo compromiso yo me parqueo por todos lados los tigres me tratan bien los tigres no se llenan de odio conmigo porque yo trato de tener una buena vibra yo no ando de que fronteando yo no ando midiendo fuerza yo en los lugares que no puedo estar no estoy porque yo conozco mi temperamento yo no puedo dejar que nadie me lleve a su terreno y ahora mismo sucede mucho eso como tú dices con lo de la nueva generación que nos respetan tú sabes que cualquier chamaquito anda por ahí de que es chispero rico tratando cuartos y tirándolos para arriba y midiendo fuerza con los tigres uno no tiene que perder yo no voy de que darle un fuertazo a nadie de que pase un par de años en la victoria y el hijo miro ya le ando en la calle ya nosotros pensamos de otra manera nosotros tenemos otro desarrollo por eso no estamos en todos lados nada más estamos en los momentos que tenemos que estar señores nosotros cuidamos pela nuestra imagen queremos agradecer al Foster por esta breve entrevista y antes de terminar yo quiero que tú le des un consejo a esos nuevos talentos a esa persona que que en el país se está cogiendo lucha ahora mismo se lo diga o cantándolo improvisándolo no ya nosotros no estamos dando ni mucho consejo los consejos se los estamos guardando al hijo miro porque lamentablemente ahora tú enseñas a la gente a hacer las cosas y esas son herramientas para yo destruirte a ti nosotros hemos perdido ya ese de que ese razonamiento de que te ayuda a mucha gente tenemos un entorno muy pequeño por eso tú ves que yo tengo lo que son los jeques que es un conglomerado de jóvenes que yo trato de orientarlos si ellos se llevan de mí ellos son parte de lo mío pero si no yo los dejo que vuelen porque ahora mismo los niños están teniendo más conocimiento que lo que nosotros teníamos en esa edad si no entiendes tienen asequibilidad más cosas que la que nosotros teníamos entonces tú ahora mismo le doy una información a un muchacho y tú lo que le abres la mente le llegan entonces nosotros no lo más que yo le puedo decir a la juventud es no dejes de estudiar trata de tener una buena preparación para que a la hora de usted de su negocio se sepa desarrollar a la hora de tener una entrevista o un diálogo con una persona usted sepa lo que va a hablar y no pase por ridículo señor gracias Jotel gracias a ti padre tus salvos bendiciones estamos a ti el callejón ustedes saben que nosotros lo que somos el callejón 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 dale like suscríbete al canal tosicroba hd el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón